¡Vamos con Keiko y su fuerza popular! Vamos a luchar, vamos, vamos a trabajar con fuerza popular en Keiko. ¡La fuerza del fuego! Vamos a luchar, vamos, vamos a trabajar con fuerza popular en Keiko. Y el Perú pronto cambiará, todo, todo mejorará. El gran cambio se viene, la fuerza se siente. Keiko trabajará con fuerza popular por un Perú mejor. ¡Ven, vamos, súbete al cambio, la fuerza se siente! Yo sé que tú la sientes el país, siempre debe cambiar, sé que puede cambiar, todo va a mejorar. Por el ambiente, la seguridad, por la salud, la educación, por más trabajo, la agricultura. ¡Vamos con Keiko, vamos con Keiko! Vamos a luchar, vamos, vamos a trabajar con fuerza popular en Keiko. Vamos a luchar, vamos, vamos a trabajar con fuerza popular en Keiko. Y el Perú pronto cambiará, todo, todo mejorará. El gran cambio se viene, la fuerza se siente. Keiko trabajará con fuerza popular por un Perú mejor. ¡Vamos con Keiko, vamos con Keiko, vamos con Keiko! ¡Vamos con Keiko, vamos con Keiko y fuerza popular!